En el capítulo anterior Juro que protegeré esta aldea conocida como Debra Exila Y que se me pudra la cola si no es cierto Con que no nos salga una bestia marina Es que yo siento Debra y que nos va a salir algo Tienes que ver así a lo lejos Debra y Yo nada más te encargo que veas así a lo lejos Y como veas una serpiente que sale y entra Me voy Debra y te dejo aquí Debra y te aviento por la gorda y yo me voy Uy, 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 uy La vi cerca Debra y la vi cerquita Toma, uno más Uno más Debra y Venga Cometelo Debra y cómetelo, Pura fibra Debra y pura fibra La buena Llave, me dieron una llave Ay, a ver Se va poniendo bastante ruda la cosa Yo creo No sé qué pienses tú Pero la cosa se va poniendo tan ruda Pero tan ruda de Vdai Pero tan ruda de Vdai Que yo creo No sé qué pienses tú Dime, dime, dime Siento que si el arco no lo podemos mejorar de momento Ya está al máximo Pero el daño no es suficiente A ver, con el sabio creo que batallamos un poquito Con los troles seguimos batallando lo mismo de siempre Creo que va siendo hora de dejar atrás las flechitas de madera Y cambiar no a las de Xylex Sin oírnos directamente por las flechas de bronce Uf Tú qué dices, Vdai Va, va, va Me parece De cualquier forma Podemos traer en nuestro inventario Flechitas de madera Así como para que Ay, mira un puerco Flechita de madera, ¿no? Ay, mira Un enemigo de hojitos azules Flechita de madera, ¿no? Pero tener ahí unas flechas de bronce Para cuando salgan troles Jefes de dos estrellas O jefazos Masters Supremos Guadalupanos Me parece Muy bien Entonces estamos de acuerdo, ¿no, Vdai? Sí, sí Perfecto, me agrada Me agrada Vamos a hacer unas flechas Primero los gastos Madera normal Plumas Y bronce Ok Te da 20, mira Como sea, te da 20 Plumas tengo Nada más que Ah, no, sí, olvídate No, sí, traigo No, 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 no 19 por acá Sí, traigo con queso Las enchiladas de Vdai Hombre Lo que sí no traigo ¿Sabes qué es? Madera Esa Así que es hora de probar Si es cierto lo que me dijeron En los comentarios Del capítulo pasado A ver si es cierto Que la habilidad del sabio Sirve para farmear A mí me dijeron que era para farmear Pero vente, vente, vente Acércate conmigo Eh Oh, no Ya la cajeteaste De Vdai Era estar juntos Para que se activara Para los dos Ya la cajeteó El De Vdai Vámonos para acá A ver si es cierto A ver si es cierto Que tumba árbol Está De tres hachazos De tres hachazos De Vdai De tres hachazos Lo tumba Oh No, sí es cierto Oh No, sí es cierto ¿Pero farmeas más madera? ¿O qué es lo que pasa? No, no, no Farmeas lo mismo Lo que pasa es que tumbas los árboles Mucho más rápido Que Oh, caray Que antes O sea, de tres hachazos Tumbas un árbol Como si nada Uy, no Ya sé No, no Ciego De Vdai Estaba ciego Y ahora veo De Vdai Allá voy Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Ah, pues sí La carreta Te acompaño a la carreta Ñam, 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 Ñam El primo No, hombre Ah, caray Se me fue de picotazo No Ah ¿Qué pasó? ¿Te descalabró? ¡Madre santa! Que me acaba de pasar Reparalo, reparo, reparo Reparo, reparo Repáralo, Félix Vámonos Ah, se metieron a la casa de Vdai Se metieron a la casa Se metieron a la casa de Vdai ¿Y quién les dio permiso Para meterse a la casa? ¿Y quién lo mendigas decidió? Míralo, míralo, míralo A ver, a ver Tíralo, tíralo Tíralo, soquete Ora, grandote Órale Ay, me muero Dale, dale Pégale, pégale No dejes que golpee las cosas No dejes que golpee las cosas De la casa, por favor Listo, se peló Ahí está Eso, eso Venga Oh, semilla milenaria Semilla milenaria A ver, ¿cuánto tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Tenemos muchos, ¿eh? Y aparte tenemos stack Y medio de madera noble No está mal No está mal Vámonos Burrito sabanero Voy camino de pelé Mi burrito sabanero Acariciar jabalí Venga, me quiere Me quiere, me quiere Debray Si ese jabalí me quiere ¿Qué tan mal lo puedo hacer? Ahí voy Madera, madera, madera Madera, madera Madera, madera, madera Madera, madera, madera Uy, ya no ocupo de Bray Uy, no 14 lingotes de bronce Venimos para este lado Y flechas de bronce 100 Ahí están 100 flechotas Y utilizando únicamente 5 lingotitos de Bray 5 lingotitos Ahí te va, Debray ¿Estás listo? A ver ¿Estás listo? Mira, te voy a dar Te voy a dar Pura caca Ya me voy con mis flechas Arre Que le vaya bien Te voy a dar 60 flechas Micha y Micha Traigo 120 acá Ahí te va 120 Y no están tan caras La verdad Salen bastante económicas La de Silex Hace un montón de daño Imagínate cuánto daño No va a ser La otra Oh, Debray Acabo de ver Y no me acordaba Tenemos abeja reina Oh, la abeja reina Sí es cierto ¿Quieres que hagamos La colmena de una vez Antes de seguir Antes de ir a buscar Troles para matar? Arre Arre, arre Me parece Somos tremendos Debray La verdad Según yo Para poder hacer esto Necesitamos Número 1 La abeja reina Aquí la tengo No sé cómo no se ha muerto Pero bueno Ahí tenemos una abeja reina Yo creo por acá, ¿no? Por acá, por este rumbo A ver, sí Este espacio está vacío Igual podríamos Emparejar esta zona de aquí A ver Esta zona creo que ya está planita Así, para que esté guapeso Para que esté guapetón Para que quede guapetón esto Eh, lo pondríamos por aquí Colmena vacío Examinar abejas Las abejas están contentas Ah, qué bueno Eh, perfecto Debray No, hombre Eres bábbado Yo ya sabía que eras bábbado Debray Ahora, ¿qué se le tiene que meter A esta porquería? Eh, creo que bayas Y miel Pues mira Las abejas Las abejas duermen Dice aquí Ok, qué bueno Oh yeah Uh, ñam, 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 ñam Ah, ñam, 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 ñam Todas, Debrai. Todas son pa' mí. Todas son pa' mí. Molto bene, Debrai. Molto bene. Ahora, ¿estás listo para buscar lo que sería la cripta esa loca que según… De la que según eso tenemos llave? ¿Calo? Pues vamos allá, Debrai. Aquí mero, por el tunelito cinco. En teoría, si nos llegara a salir otro troll de esos… De los de una estrella, lo tendríamos que hacer caca en un instante. De hecho, mira que aquí está la cueva del troll. ¿Ya habíamos entrado a esta? Sí. ¿A poco? O no te creas. A ver. Ya entramos. ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Debrai! ¡No! ¿Qué hice? ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! No manches. ¿Está dormido? ¡Hola! ¡Hola! No, Debrai. No está dormido. Está despierto, ya vi. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Salta, Debrai! ¡Salta, salta, Debrai! Le va a dar un flechazo, Debrai. A ver. ¡Tómala! ¡Y me salgo! ¿Cómo no? ¿Cómo que además no...? ¡Ay! ¿No sigue? No sé. A ver. Hay que averiguar. Lo esperamos. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, tío! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ea, otro. ¡Oh, qué buena! ¡Eh! ¡Se murió! ¡Lo hicimos caca, Debrai! ¡No puede ser! ¡Nam, n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n Ámbar, ámbar, ámbar en su camita, Debray Ámbar, ámbar Es que yo no tengo espacio ¿Dónde están los Dubdys? ¿Dónde están los Dubdys, Debray? Los llevo, ya los agarré ¿Ya los agarrates? Venga, 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 venga ¿Qué tiraste? ¿Qué tiraste, Debray? ¿Qué tiraste? Nada, le voy a dejar pura basura aquí al trono Para cuando venga Muy bien, hombre, Debray Tengo 75 monedas de oro ¿Cuántas le robaste tú? Nueve, pero creo que fueron las que se dropearon Muy bien, ¿qué le doy? No vinimos a esto, pero qué bien conseguiste Cállate, no me grites Cállate Uy, no, mijo, ¿cómo te explico? No, no debiste ¡Ah, te moviste! Tómala Oh, otra Otra cueva de troll A ver, a ver, a ver, a ver Cómo no, si le entro, si le entro, Debray Flechitas de bronce, perfecto Vienes bien cargado, ¿va? Vengo, ¿no? No, estoy mojado, Debray Estoy mojado porque me metí al agua Me meto, me meto a la cueva, cómo no Cueva de troll ¿Hay troll? Señor, ¿todo dónde está usted aquí? No está, Debray Pero tiene aquí un rubí Oh, rubí por dos Ámbar Ámbar Ámbar, rubí Otro rubí Otro rubí por dos Oye, me estoy dando cuenta de una cosa bien triste, Debray ¿Qué pasó? Le bajamos lo mismo con las flechas normales que con las flechas de bronce ¿Entonces para qué sirven? Pues no sé, pero te lo juro que le estoy bajando lo mismo Es más, tal vez hasta un poquito más Solo que las flechas de bronce sean para algún enemigo específico Me quedé bastante decepcionado de que nada de nada Ven, corre ¿Estás seguro, Debray, de que quieres entrar a este lugar? A ver, vamos a marcarla en el mapa Y entramos A ver qué hay Lo que sí es que este territorio va a estar mucho más complicado que los otros Vamos primero por donde no hay puerta Veo un esqueleto ahí delante Toma, toma, toma Toma Muerto Y corazoncito Y rubí Y plumas Y ámbar A ver, aquí hay un corazón Tengo el inventario lleno, Debray No me lo vas a creer Pues si quieres agárralo y mételo Porque si pasamos, nos lo vamos a agarrar Mira, yo ya lo agarré Creo que eso es todo lo que había aquí, ¿eh? Aquí ya está cerrado ¿Es todo? En el cofre, ¿qué te llevaste? Las semillas milenarias Ahí las dejé ¿O me las llevo? Hay que llevárnosla Porque son para invocar al jefe otra vez y... Y nos podría dar otra llave de otra cripta ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Dales, Debray! ¡Padazo! ¡Sin miedo, Debray! ¡Sin miedo! ¡Sin mendigo miedo! ¿Quién dijo miedo, Debray? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¡Oh, manches! Salieron un buen, Debray Salieron un buen A ver, aquí suele haber cosas en el suelo Pero hoy no Escucho más, ¿eh? Sigue viendo más Aquí delante Los oigo Hay otro corazón Lo que hacemos por los corazones de Surtling Sí son útiles los corazones de Surtling Así que... No lo llevamos A ver, hemos regresado al principio Otra vez, Chávez Sin la antorcha no veo ni más Ah, vamos por esta ¿Vamos por esta que no tiene puerta? No, sí tiene Ah, no, sí tiene Pero más adentro Toma 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 ¡Oh! ¡Qué buena reventada de cara le di, eh! ¡Qué buena reventada de cara! Me siento orgulloso de mí mismo De mí mismo Aquí no hay nada, Debray Aquí no hay nada Vamos a terminar esta mazmorra rápido De la forma más rápida Macha ¡Qué épica! Posible Oye, no tienes... Debray, estás encuerado, eh ¿Cómo que estoy encuerado? Estás encuerado No tienes pantalones Ni tienes túnica Ya te aviso Ya te aviso de una vez ¿Cómo que la zoom me bajaban? Estás encuerado Debray De pronto te vi de frente y dije Achis, ¿y esos pectorales? No, 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 no Se pedimos y se ejercita A ver, vamos para acá Eh, pues A ver, como aquí no haya nada Me lleva la caca, Debray No hay nada ¡No! ¿Qué troll estuvo esta cosa? ¿Qué pasó? La peor mazmorra de la vida, Debray No hay nada ¿Qué pasó? ¿Se nos pasó algo? ¿Se nos habrá pasado algo? ¡No! ¡Qué chafa mazmorra, Debray! Eso es todo lo que tenían Bueno, mira Tampoco me voy a quejar ¿Sabes? Unos corazones de Surtling Gratuitos Gratuitos, Debray No nos costaron nada Y ya amaneció Mientras estuvimos ahí abajo Ya amaneció acá Creo que podemos ir felices Sí, ¿cómo no? Creo que podemos ir bastante contentos Bastante agradable ¿A poco no Debray? Me parece Molto bene, Molto bene Y la aventura continúa Amigos míos Por aquí se va a quedar Este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like En la parte de abajo Si no te has suscrito Te recomiendo Muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas Los nuevos videos Que se van subiendo al canal Activa la campana De las notificaciones Y sígueme En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Muchas gracias a todos Por ver este episodio Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Tal vez, tal vez Bueno